Bien, ahora nos enlazamos con Julio Hernández que nos tiene noticias relacionadas a los últimos acontecimientos violentos que se han registrado en el país en distintos puntos. Así que Julio Hernández nos tiene la información, nos va a ampliar las emergencias cubiertas por parte de los cuerpos de socorro. Adelante Julio Hernández, buenos días. Así nuevamente, muy buenos días compañeros. En los estudios centrales nos encontramos ubicados en la estación central de bomberos voluntarios y es que en horas de la madrugada fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en bolsas en diferentes partes. Esto ocurrió en la zona 6 de Misco, pero fueron bomberos voluntarios y les darán más información sobre este hallazgo realizado en horas de la madrugada por los socorristas del Casco Negro. Yo me encuentro en este momento con Óscar Franco, el ex portavoz de esta institución. Óscar, para que usted nos pueda comentar sobre este hallazgo realizado por bomberos voluntarios. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fueron alertados a lo que es el sector Q, frente al mercado del milagro, frente a la casa 305 de zona 6 de Misco, donde al llegar al lugar constataron que se encontraban unos restos de una femina en unos costales y una mochila, el torso en unos costales y la cabeza dentro de una mochila. Por lo que bomberos voluntarios dieron aviso a las toreadas correspondientes y en lugar se quedaron en espera de las toreadas correspondientes para sus trámites. ¿Dónde localizaron el resto de las partes de este cuerpo? Únicamente lo que se encontraba en el costal y en la mochila. Bueno, de esta manera es como continúa el rastreo de parte de los socorristas también para poder localizar el resto de las partes de este cuerpo, de esta mujer, que fue localizado en horas de la madrugada, así como lo mencionaba Óscar Franco, el torso dentro de unos costales y la cabeza dentro de una mochila color azul. La investigación continúa también para poder determinar quiénes fueron los responsables de haber lanzado en este sector del Milagro, zona 6 de Misco, las partes de este cuerpo, de esta mujer. Con estas imágenes vamos a retornar a los estudios centrales. Buenos días. Bien, gracias Julio Hernández. Definitivamente el pasado fin de semana fueron hechos de violencia que de alguna manera u otra estuvieron afectando distintos sectores. Usted recordará muy bien algunos hechos violentos como el del pasado domingo, la noche del pasado domingo en Villanueva, en la colonia Lindavista. Esto precisamente en este sector donde una familia fue masacrada, cinco personas de esta misma familia perdieron la vida, la mayoría de ellos con el tiro de gracia en la CIEM, que fueron bomberos municipales quienes estuvieron atendiendo esta emergencia. Cuando llegaron al lugar, pues todos los cuerpos, tanto de la pareja de esposos como de los dos hijos y una nuera, estaban enfilados prácticamente en la vivienda, en el interior de esa vivienda. La mayoría de ellos se disponía ya a descansar, a dormir, pero lamentablemente fueron sorprendidos por personas que ingresaron al inmueble y de esta manera pues se tiende la versión de parte de la Policía Nacional Civil que fueron arrodillados cada uno de ellos, donde les dispararon prácticamente a todos en la cabeza. Así que pues esto se atribuye a un ajuste de cuentas por parte de pandilleros quienes operan en este mismo sector y desde luego que las investigaciones están pues en desarrollo aún por parte de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, ya que pues es una familia completa la cual fue masacrada. Esto definitivamente que consternó a la población de este lugar quienes pues indicaron desconocer el vínculo del hecho de violencia, pues aducían que las personas, tanto la señora, esposa de este hogar, pues trabajaba en una tortillería cerca de esta misma localidad y los hijos trabajaban en una maquila. Pero se conocen también detalles importantes en relación a esta investigación, por ello nos comunicamos con Juan Víctor Castillo que nos tiene una ampliación sobre pues el vínculo que pudo haber causado este lamentable masacre en esta vivienda de la cronela Linda Vista en Villanueva. Así que adelante Juan Víctor, buenos días, bienvenido a TN23. Buenos días, Axel Cardona, abrazo fuerte. Importante datos que proporcionabas en relación a este caso, se han hecho las primeras consultas a las autoridades, un equipo de investigación asignado para determinar las causas, el origen del íntuple crimen que se reportó en Villanueva al sur del departamento de Guatemala. A esta hora de la mañana confirman autoridades encargadas de este importante caso, Axel, que una persona ya plenamente identificada por parte de la Policía Nacional y Civil, es decir, una de las víctimas, referimos a Luis Armando Marroquín Díaz, de 27 años de edad, según los datos, tenía aproximadamente 10 días, fue salido de prisión del preventivo para varones de la zona del distrito de la capital, que estuvo detenido preventivamente durante un allanamiento judicial. Las fuerzas de seguridad reportaron que en el mes de junio del presente año se le capturó, ya que en su contra le prestaban órdenes de captura por los delitos de allanamiento justo agravado. Durante la diligencia en la vivienda donde se reportó el íntuple asesinato, se localizaron dos armas de fuego y también fue señalado el delito de deportación ilegal de armas de fuego, de uso civil o deportivas. Nos referimos específicamente a Luis Armando Marroquín Díaz, de 27 años, una de las víctimas de la masacre. Se reporta por la Policía Nacional Civil que todo podría derivarse a este caso importante, tomando en consideración que tenía 10 días de salido del preventivo para varones de la zona 18 y podría tratarse de una venganza entre grupos criminales que operan en el principio de Villanueva, para ser específicos, se ha determinado también en la base de datos de las fuerzas de seguridad que solamente esta persona tiene este ingreso al preventivo para varones de la zona 18 en el mes de junio señalado por los delitos que se hizo en referencia a Axel. Hasta el momento son los datos que se manejan en cuanto al seguimiento de la masacre. Regreso a los estudios, Axel, ¿alguna consulta? Gracias, Juan Víctor Castillo. Desde luego que estaremos ampliando esta información más adelante. Gracias por estos datos. Ya se está revelando, obviamente, por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil e investigaciones que han dado a conocer que esta persona tendría ya 10 días de haber salido de cárcel. Así que se estará desarrollando la investigación en los siguientes momentos y nosotros estaremos dándole más información generada precisamente con esta masacre en Villanueva. Momento de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!